¿Y qué pasa con el doctor? Usted que es especialista con Wanda y con Mauro Icardi. Ay chicos, ¿qué pasó con él? No me enteré de nada. Viste, todo se hace tan voz popular. No sabés qué pasa. Ellos creo que están separados, pero si él se fue con... No, no se fue, dicen que hay un mensaje telefónico. Pero por un mensaje... Perdón. Por un mensaje. Vos te separás después de 20, de 15, de 10 años con lo que hay entre los dos, con los pibes que vos le sacaste a los pibes al otro y se los diste a nuevo. El negocio. El negocio que hay, la plena. Vos te pensás que por un mensaje que le ponga, uy, cómo me gustaría entrarte en la concha china. Acá hay algo más. ¿Qué dice? No sé. Bueno, no sé qué dice el mensaje. No sé. Vos te pensás que por un mensaje se van a separar. Cómo me gustaría encontrarte en un boliche del mundo sin que nadie te conozca, dice el mensaje. ¿Quién se lo puso a quién? Teóricamente ella a él. Ah, bueno, muy lindo y poético lo que le puso. Me encanta. Cómo me gustaría encontrarte en un boliche que nadie te conozca. En el mundo, como me gustaría encontrarte en un boliche que nadie te conozca. Pero entonces, ¿por qué lo va a dejar a él si la que armó el quilombo fue ella? No, hay una. ¿La china es buscona? No sé. Si yo fuera la china, aria lo mismo. Lo que dijo Juan, me cómodo que se me canta el culo. Ya rompiste a otra familia. ¿Y qué me importa? Zorra. Y bueno... Zorrilla le tenía que haber puesto. Pero si él ya la había roto la de él, la tuya la había roto él. Zorrilla. Esto es una cadena, la tuya la había roto él. Ahora, yo vengo con... Pero si vos hiciste lo mismo con Maxi cuando le dejaste entrar al otro. Es el karma, se llama karma eso. ¿O no? Ahora, está mal que nos enteremos nosotros. Lo malo es hacerlo público. Me parece que de todo esto la grasada no es lo que sucede. Porque esto sucede siempre. Lo malo es que nos enteremos nosotros que somos nadie. Abrir la ventana de las redes sociales y que se escuche todo. Y no, pará. Y el nivel del mamarracho, diría Moria, de todos pendientes a ver si él había subido una foto o no había subido. ¿Subió? ¿Subió una foto? Yo entré a Twitter, vi lo que era y me fui corriendo. Claro, porque no tenía nada. Inmediatamente abrí y cerré porque dije, uy... Ya los boludos, los trolls y todo, ya estoy acostumbrada. Digo, uy, bueno, siempre pasa algo político, inventan el hashtag, qué sé yo, Fiam Brola, están aislados para decir que va a tener un hijo puto Alberto. Bueno, es parte de la mierda del barro político. Pero, en serio, también todos preocupados por él. Es con cualquiera, agarrarla a cualquiera. Qué aburrimiento, qué aburrimiento. Pero, en serio, ¿qué pasó al final? Bueno, ahora estamos viendo porque parece que él mandó como un mensaje reconciliatorio diciendo, saludando por el Día de la Madre. Lo que pasa es que me parece que Wanda es de carácter fuerte. Pero Wanda, no, no, ¿cómo se va a separar? ¿De dónde va a conseguir un pendejo lindo? Que le pueda manejar ella todo, que le aguante a cinco pibes. Ahora le sabe todo. Sabe todo. Hay tipos que son muy boludos. Hay tipos que son muy boludos que te dan todo. Y vos, ¿sabés? En el año 1995, vos dejaste de pagar dos pesos con cincuenta. Es que sabe todo, es la representación. Por eso mismo, por eso mismo, le diste todo el poder al otro. ¡Jodete, boludo! Sí. Por eso está bueno tener todos los chiquititos que los envolvés como querés. Envolvemelo para regalo. El mollito. Sí, te dejo el más grande, te lo dejo en concesión. Dame el más chiquito que me envolvemelo para regalo. ¿Para regalo? Sí, el Icardi, tráeme el Icardi. Ese. No, ese no. Esa es la hermana que es mala onda. Tengo un López también, ¿eh? Tengo un López. López dejado porque no me interesa. ¿Un Icardi? Dame un Icardi. Tengo un Icardi joven para regalo. Dámelo para regalo, sí. Está bien. ¿Vos qué vas a hacer con el Forlán? ¿Te lo llevás o no? Creo que lo dejo al final. ¿Sabés que estaba mirando que se llevaba Icardi? ¿No tenés otro Icardi? Icardi, Icardi, Icardi. No tenés nada en 42, no hay nada. Sí, tengo una promesa tenista. Losenchoff se llama. ¿Querés un Losenchoff? Todavía no es... No sé, no, tengo miedo de aburrirme. No, 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 déjame. No importa si te aburrí, ¿verdad? Ay, ¿cómo cuánto tiempo? Yo me estoy llevando un Icardi y seguramente algo le voy a contar. Ay, pará, pará, pará. Me acaba de entrar un Julián Álvarez que metió tres goles el último fin de semana. Ah, pero hay cola para Julián Álvarez. Están las chicas afuera desesperadas. Sí, Carlos. No quiero sacarle que me lo saquen enseguida. Carlos, fíjate si atrás de Julián Álvarez no te queda nada. Son clientes de la casa, ¿eh? Ay, mirá, están todas afuera. ¿Cómo? Instagramer nomás. Ah, Instagramer no, no. No, no me interesa, no tienen nada para decir. No, tirales a las chicas el... No, un jazosillo de Julián Álvarez. Eso, sí, sí. ¿Entonces no tenemos nada por ahora? Qué fuerte, chicos. Es así. También hay amor. Sí. Y también hay amor. No, pero aparte... Se llama el programa. Y también con un poquito de amor. Ellos arman todo, una cosa de un... Igual Wanda es la maestra, chicos. Wanda es una maestra. Una relación increíble. Porque hay que lograr hacer eso con un tipo, ¿eh? Y con eso después terminó siendo la representante, siendo una mujer que ahora es otra Wanda, porque le ven la cara y es... Y tiene esa cara de puta que me encanta. No, pero es una cara aparte... Tiene una cara... Perdón, está mal decir eso. A mí me parece hermoso una mina que tenga cara de puta y que funcione como la puta de quien quiera serlo. Me parece que es hermoso una mina que toda su sensualidad la ponga a disposición de sí misma. Dejalo que lo diga ella, que es mujer. Bien putón. Dejalo que lo diga ella sola. Vos no lo digas. No te metas que digas... Ni respires. Ni como piropos. Ni respires porque es muy chiquito. No, pero yo te lo comí vos. Chicos, cuando están cogiendo, no les encanta... Digamos, no les gusta... La palabra puta es parte del vocabulario en la cama. Lo puedo decir, Humberto, déjame lo decir. ¿Cómo no vas a...? Y te calienta. ¿Cómo no...? Ahora no se puede decir nada. No. Ahora todo está mal. Ese me va en contra de mi ser... Lo digo. Lo digo. ¿Qué? ¿Cómo no me vas a gustar con esa cara de puta que tengo? Eh, bueno, ahí vamos. Que ya te lo habíamos sacado de la... Eh, vamos, bueno. Te lo habíamos sacado de la cumbia. Hay cosas que se tienen que seguir diciendo. Ahora lo volviste a decir. ¿Cómo no...? Claro, y eso calienta, eso gusta. La mujer puta es hermosa. Dejémonos de santificar lugares para que uno... ¿Qué te hiciste? ¿Te tocaste la cara? Me puse cara de puta, mirá. ¿Pero qué? Mirá, mirá, mirá. Mirá la cara de puta que me puse. Somos de Quilmel. Venimos a acompañar a mi hija en su... Pero decílo en el micrófono, Humberto. Saludos de Camisanti y Darío, que son unos genios. ¿Qué pasó? Eh, vinieron a acompañar a la hija en el primer día de trabajo. Eso es divino. Eso es un padre. ¿Y dónde trabaja? Eso es corazón. ¿Y dónde está trabajando tu hija? Acá enfrente. ¿Y qué hay ahí? No, no te entendemos. Chicos, no es un... Dígalo con mímica, suerte. No, es que nos cuesta mucho entender... Sí, qué lindo gesto. Cuidado cuando caminás para atrás. Qué amorosos que vinieron a acompañar a su hija. No, esos son padres. El amor, el amor, ¿dónde está? Eso es una familia que se quiere en todos. Me encanta. ¿Qué más? Tengo muchas cosas. Ustedes me dicen lo que les gusta. A ver, sí. Tengo... Un mundo de sensaciones. Dos vaginas. Y me di cuenta ahora. ¿Y cómo? De adulta me di cuenta que tengo dos vaginas. ¿Pero cómo no te diste cuenta? Yo pensé que era el culo. Te juro. ¿Pero cómo te diste? ¿Qué es lo que pensaste? Una gran conchuda. ¿Cómo? Tim Bartlett es protagonista de una particular historia. La joven de hoy, de 24 años, pensó durante años que usar dos tampones a la vez era normal. ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien. Muy bien. Me encanta, me encanta. Amo, 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 amo. Y hoy voy a hablarles... Hoy tengo un Barbie Piña. ¡Uf! ¡Ay, en serio Barbie Piña! Queremos que nos hablaras de esta chica con el otro. Oye, Humberto lo dijo. Viste que lo que viene con Barbie Piña. Vino una mañana muy fuerte. No, en realidad es un peronista. Queremos saber todo lo que pasó con... En realidad, bueno, Wanda explotó como una cabra. ¿Por qué? ¿Por un tuit? En las historias de ella diciendo, al final sos una roba marido, zorra, le dijo todo. Y todos acusaron a la pobre China Suárez. ¿Y cómo sabe que era la China Suárez? No, la gente especuló con que era la China Suárez. La gente es hija de puta. La gente es mala. La gente es mala, malísima. Pero ella acaba de subir un... ¿Cómo se llama? Una historia de Instagram. El mismo Icardi con ella. Él haciéndose el nenote casi al lado. Qué tremendo el hombre cuando siempre está como la mujer grandota y él haciendo el bebito. ¿Por qué esa necesidad? Icardi con Wanda subieron. Claro, por el Día de la Madre. Ella subió la foto con todos sus hijos. No faltó uno. Con otra cara, Wanda. Sí, sí. Wanda era... Yo la tuve que ver dos veces y agrandar la pantalla. Porque se operó tanto, igual linda quedó. Pero linda, lindísima. No se quedó, no quedó a Libón, a Kenizada, ¿viste? No. No, nada de Libón, nada por el estilo. Y nada, todavía estamos esperando que Wanda se exprese y diga algo. Porque todos la acusarían a la China Suárez. Y le preguntamos a Polino el sábado. Y yo le dije, Polino, Polino, ¿qué pasó? Vos que sos tan amigo, tan hijo. Y lo que odio de la gente, que no quiere hablar nada. Ah, no, no sé. No sé nada. No me comuniqué con la China. Porque son amigos de, parece, hace muchísimos años. Polino con la China Suárez. No, no debe querer decir nada. ¿Pero qué le va a decir? Ando buscando pija afuera, le va a decir ella. Claro. Y entre amigos es peor. El chismetero no tiene que ser amigo de nadie. Pero él sí, él es amigo. De Luciana Salazar, que tiene tanto, tanto, tanto para decir. Y él es el amigo y se guarda cosas como... Después le preguntamos por esta chica, la china. Tampoco nadie. ¿Cómo nos va a contestar? No, no me comuniqué con ella. Yo ya estaría, taca, 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 taca. Claro. España, pim, pim, pim. Decime, China, ¿te estás comiendo Icardi? Y no, no pasó nada. Así que estamos esperando. Ya parece que la separación es un hecho. Porque se lo preguntaron y dicen, me separe. Pero igualmente esta separación, para mí. Separó la misma separación. Me separe. Para mí todo esto significa que se hable de ella. Para mí no hay ninguna separación. Necesita a ella que hablen de ella. No sé, yo me imagino que una persona que tiene todo lo que quiere tener. Estamos hablando de Wanda. En serio necesita, pero en serio necesita. A ella le encanta que hablen de ella. No te creo. Sí, creo que el dinero no opaca la personalidad. Pero es una pelotuda entonces. Y ella es una mina inteligente. Pero inteligente con los negocios del marido. Pero cuando sos inteligente, sos inteligente, punto. No con los negocios nada más. ¿Sos inteligente o no? No, ¿a quién le puede importar que hablen de uno? A ella. No, en serio, Barbie. Bueno, vos sabés más que yo de esto. Sí, yo creo. No creo. Para mí yo me juego que sí, que todo esto es un invento. Que no se separaron. Es que yo no puedo dormir si no se separaron o no. ¿Por qué inventaron semejante cosa que tienen en vilo todo el mundo? El país en vilo, chicos. Chicos, el país se paralizó el sábado a la tarde con todo este tema. El país no. Twitter. Twitter. Twitter, Instagram. El país no es Twitter, ¿ok? No, no, más vale. Si vamos a pasar qué es Twitter, no. Estamos muertos. El país es Twitter. Así que estamos esperando las nuevas, buenas, nuevas. A ver si siguen o si no siguen. Pero para mí siguen. Y esto todo es un blef como para que sigamos hablando de Wanda Nara. Para que se muestre con sus hijos. Ayer fue... La verdad que me dio mucha pena este chico agarrado de la teta de Wanda Nara con las fotos de... Qué triste para la madre. Qué triste. Ay, mira, a los padres como que no nos gusta ver a nuestro hijo rebajado a hacer un pelafustado. Ay, sí. Bueno, eso fue lo que ha pasado en este caso Wanda Nara, que nos tienen así, con incógnitas, con estas cosas de que sí, que no, que blanco, que negro, que no se sabe bien.